Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo, Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo, Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente aquí en Veo, Veo por Bonita Radio, tu museo virtual. Hoy tenemos un tema algo álgido, sumamente importante a la nación puertorriqueña y quiero dar las gracias a las personas que nos acompañan en el día de hoy para este tema tan importante a la nación puertorriqueña. Nos acompaña la profesora Margarita Fernández Zavala, quien se ha distinguido como curadora, historiadora del arte, coleccionista, especialista en la historia del arte puertorriqueño, ha escrito libros sobre Mirna Baez, sobre el propio José Antonio Torres Martino. Fue rectora de la Escuela de Artes Plásticas en el periodo de 1988 a 1993. También fue rectora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Y debemos de subrayar, y sobre todo en estos momentos históricos por los que pasa la Universidad de Puerto Rico y el país sirvió a la Universidad de Puerto Rico desde 1971 hasta el año pasado. Y digo esto y lo subrayo porque también yo soy profesora y muchas de estas cosas nos puede pasar. Estoy hablando justamente de este famoso retiro que después de cuarenta y pico de años estamos en la incertidumbre. Así que le doy las gracias a la profesora Margarita Fernández Zavala por acompañarnos en el día de hoy, hoy día 27 de abril del 2018. Agradezco a Dilein, quien está en los controles técnicos. Todos los sábados nos acompaña aquí a Veo Veo y a una persona que tenemos guardada calladita la boca que está con nosotros, bueno, también calladita la boca puedes participar al licenciado Simón Pietri. Pues como les digo, para nosotros es un placer tener aquí a la profesora Fernández Zavala. Es un placer tenerla a ella, pero el tema que nos ocupa no es tan placentero, ¿verdad? Queremos hablar del tema del mural de José Antonio Torres Martínez en la Escuela Julia de Burgos. Digo esto... ...que se realizó en 1965, 66 aproximadamente y entendemos que todo este trabajo todos los murales, el trabajo artístico y de eso vamos a hablar se convierten en patrimonio del país y yo quisiera saber cuándo y cómo convocaron para vender esa escuela, para alquilar la escuela. Vamos a entrar en detalles y en eso incluye el daño, el crimen cultural cometido. Profesora, yo quisiera que nos hablara un poco, tenemos todo el programa para esto, estamos pasando unas láminas que quiero compartirlo. Cuando usted se dio cuenta, háganos un poquito de historia del mural. Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, como tú dices. María Elba, gracias por la invitación que me haces a presentarle aquí a todos los radioescuchas de Bonitas Radio. Yo escribí un libro, edité un libro alrededor de José Antonio Torres Martino que es una figura verdaderamente renacentista y de la cual los puertorriqueños deben todos sentirse muy orgullosos. Fue un locutor pionero, fue periodista, escritor, publicó muchos artículos culturales. Durante 20 años estuvo escribiendo columnas en El Nuevo Día que luego publicó en un libro que se llama Mirar y Ver. José Antonio Torres Martino fue el fundador de La Pate, por lo tanto estuvo activo como sindicalista para organizar a todos los obreros de radio, televisión y los espectáculos. José Antonio Torres Martino fundó el taller de artes gráficas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y muchos arquitectos y artistas pasaron por sus manos y se desarrollaron luego como unos excelentes profesionales y artistas. fue además pionero locutor de las radios que fue además pionera en el mundo WKQ y fue además el primer hombre ancla de la televisión en Puerto Rico. Una voz que determinó las voces de los años 50 en la locución, años 50, 60 y 70, además de artista plástico y excelente grabador. Y estoy segura que cuando repase la grabación de este programa me voy a acordar de cosas que no dije en esta larga lista de cosas que Toño Torres Martino hizo. Fue un activista cultural y fue un hombre generoso, absolutamente generoso con la información que cultivó y con nuestro país. Y en 1950, perdóname, Centro de Arte Puerto Riqueno. Oh, sí, ese es básico. Él fundó junto con Félix Rodríguez Baez, primero estudió 17, que luego mudaron a San Juan y lo llamaron Centro de Arte Puerto Riqueño. En el Centro de Arte Puerto Riqueño fue que se creó, se desarrolló la tradición de la estampa independiente de grabado, así como en la División de Educación de la Comunidad se desarrolló la tradición del cártel puertorriqueño. Y ese centro desarrolló una ideología y en ese sentido, Toño fue el artista más maduro que entró al centro porque ya él no era un niño, ¿verdad? Cuando estos más jóvenes llegaban, Tufiño, Tony, Carlos Osorio, el mismo Félix Rodríguez Baez. Así que él venía ya con una trayectoria. Y yo pienso, porque sé que él fue el que escribió el manifiesto de todo el grupo que se incluye en el portafolio, en el primer portafolio de gráfica puertorriqueña, que José Antonio Torres Martíno fue el ideólogo de la generación del 50. Y me preguntabas, ¿verdad? Como advine al mural, en las muchas entrevistas que le hicimos al maestro Torres Martíno, él comentaba con mucho pesar el hecho de que muchos de los murales que él había hecho se habían destruido. Los murales, por ejemplo, de la piscina olímpica del Escambrón, que habían otros de Lorenzo Omar y de Mirna Baez, él hizo un gran mural precioso en una pared cóncava en el Club Caribe del Hotel Caribe Hilton, que se llamó El Nacimiento del Mar Caribe. Y ese también se destruyó en la remodelación del hotel. Pero el mural que está en, y digo está, ahorita explicaré eso, conjugo en presente, voy a seguir conjugando en presente, que está en la antigua Escuela Julia de Burgos, en la urbanización Los Ángeles, en Carolina, que pintó en 1966. Estaba, es un mural grande, ocho pies por veinte pies, horizontal precioso. Y ese mural de que lo hizo en el 66, hasta que yo lo volví a ver en el 2017, estaba en muy buenas condiciones. Lo cuidaron, lo cuidó la comunidad escolar de esa escuela, particularmente las trabajadoras, obreras, empleadas y empleados del comedor escolar, que era donde se encontraba. Y lo cuidaron mucho, y en el 2005 lo invitaron a la escuela. Y él fue, y revisó el mural y lo felicitó, porque habían dado defensas a través del tiempo, por distintas iniciativas que toman alguna gente, directores escolares, y ellas se enfrentaron, ellas y ellos se enfrentaron y protegieron el mural. Así que él inclusive, en el libro, José Antonio Torres Martino, voz de varios registros que edité, él comenta que el único mural que no ha tenido un fin trágico es el mural Río Grande de Loíza que pintó para la escuela Julia de Burgos en Carolina, frente al aeropuerto. Dice, frente al aeropuerto, Luis Muñoz Marín. Así que tú te imaginarás cómo yo me siento de volver a leer esas palabras y encontrarme con una pared pintada de blanco. Que la hizo, o sea, ahora hay otra escuela, esa es una de las escuelas que se cerró, y se le alquiló por un dólar a la corporación Fountain Christian Bilingual School. Y ellos cuando estaban pintando toda la escuela, pues... ¿Incluyeron el mural? Lo pintaron completamente de blanco. ¿Cómo te enteras? Pues, una cosa muy curiosa, yo tengo mi cabeza, como he sido investigadora, como una cabeza bastante lógica. Y cuando anunciaron hace exactamente dos semanas, creo que fue el 9 de abril, públicamente que habían pasado la escuela Julia de Burgos por un dólar a la Fountain Christian Bilingual School, pues yo inmediatamente entré a las redes y alerté y le pregunté a la Secretaría de Educación diciéndole que ahí había un mural grande, de gran tamaño de José Antonio Torremonti, y que yo le pedía que nos diera garantías de que no le iba a ocurrir nada al mural. En el transcurso de ese mismo día vimos en las redes un pequeño video que sacó un señor que pasó con su carro y por la ventana del conductor, pues enseña un video. Toda la escuela dice, ay, aquí estaba la escuela Julia de Burgos, y mira, ahora está pintadita, ahora es una escuela privada, tiene el nombre de inglés y tal. Y cuando yo la vi tan pintadita, pensé, la... El mural. Sí, el mural a lo mejor ya no está. Me sorprendió porque era abril y él ya me estaba diciendo que ahí habían clases ya, porque en mi cabeza yo decía, bueno, pues anunciaron este día porque ahora van a empezar la remodelación, por eso es que yo doy la alerta, y pensé, bueno, ahora empieza la remodelación para clases en agosto. Era lo lógico, porque estaban recién firmando el contrato, que de hecho el contrato se firmó el 2 de abril. Para mi sorpresa, bueno, pedí ayuda, pedí ayuda y a mi ayuda vino el representante Irán Márquez, que... ¿Cómo se llama el del PIB? Sí, perdón, se llama Dennis Márquez, Dennis Márquez, y él me llamó y me dijo, profesora, si necesita mi ayuda, aquí estoy, y entonces yo lo llamé, ¿verdad? Ese mismo día por la tarde le dije, yo creo que hay que hacer una visita ocular, porque no sé cómo está ese mural. Y él, al otro día, bien temprano en la mañana, envió dos abogados de su oficina a quienes los administradores de la escuela no les querían dar paso, y ellos insistieron, entraron, tampoco los querían dejar retratar, y ellos insistieron y retrataron, y él a las como nueve y media de la mañana me llamó, me dijo, profesora, le tengo muy malas noticias, el mural lo pintaron de blanco. Eso y morirme ahí mismo, sentarme a llorar, fue una misma cosa. Ahí él, entonces él decidió hacer una conferencia de prensa, estamos hablando de que el anuncio del traspaso de la escuela fue martes, mi voz de alerta fue miércoles, y jueves estábamos diciéndole al país que el mural estaba dañado. Yo había ido, y si me permitas darte un poquito más de información, yo había ido a ver el mural cuando había ya la información de que esa era una de las escuelas que iban a cerrar, y en el verano, y fui con un restaurador. Del año pasado. El año pasado. Sí, sí, en julio. Y él, le pedí a él que le hiciera pruebas a ver cómo era que podíamos intervenir el mural. El mural está pintado en acrílico sobre la pared. Pero nosotros nos dimos cuenta que él le había puesto una imprimatura a la pared, porque Toño sabía de murales. Y por lo menos en una esquina, en dos esquinas o en tres esquinas, el restaurador le hizo pruebas y me dijo, yo entiendo que con mucha paciencia lo podemos retirar de la pared. Sí, es mucho trabajo. Pero los restauradores son gente muy particular, porque de eso es que se trata su trabajo, de ser meticulosos y disciplinados y respetuosos de las obras de arte que tienen al frente. Entonces, claro, ahora el proceso es más complicado, ¿verdad? Yo tengo la preocupación de que los dueños de la escuela no han dicho nada. Ha habido un silencio público, no han dado explicaciones. A mí me gustaría continuar justamente desde ese punto, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción de los dueños? Vamos a ir a una pausa de segundos y regresamos inmediatamente. Gracias. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando. En directo a través de bonitarradio.net o por Tuning Radio. Podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por Internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras protección en pocos segundos. No, 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 no. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el Internet. ¿Qué estás viendo? Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Regresamos a tu programa Veo, Veo por Bonita Radio, tu museo virtual. Hoy estamos dialogando con la profesora Margarita Fernández Zavala y estamos aquí con la noticia, la triste noticia, pero estamos con la triste noticia que en algún momento la vamos a convertir en alegre noticia porque estamos convencidas, convencidos de que esto es parte de nuestro programa de vida de rescatar el patrimonio que le pertenece al pueblo de Puerto Rico y la labor intensa del maestro José Antonio Torres Martino quien fundó la Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico y esta hermandad realizó una cantidad de actividades, exhibiciones y sobre todo una de las cosas que más recordamos es el libro de Puerto Rico Arte e Identidad que es un libro que se usa a todos los interesados en las artes y también el video. Nos habíamos quedado justamente la maestra se había quedado hablando sobre el tema de quiénes son los nuevos propietarios de esa escuela y cuál es la reacción de estos nuevos propietarios de la escuela. Nosotros hemos tocado muchas puertas y una de las puertas grandes que hemos tocado es la de los propios restauradores y los museos del país. El Museo de Arte de Ponce puso a nuestra disposición están hablados apalabrados y estamos enlazados en unos en unos lazos digitales ¿verdad? Los dos restauradores del Museo de Arte de Ponce la restauradora del Museo de Arte de Puerto Rico estamos enlazados ahí mismo con el Museo de Arte Contemporáneo y con restauradores serios independientes. Todos ellos hemos acordado de que entremos juntos porque creo que entre ellos entre todos pueden dar una respuesta a cómo es que podemos proceder en la escuela porque nosotros entendemos o nos preocupa que nosotros restauremos y dejemos en esa escuela la misma escuela que lo borró que lo mutiló y que lo vandalizó el mural. Pensamos además ya ha habido muy preliminarmente ¿verdad? un señalamiento de los restauradores que si se le procede a quitar antes que nada las pinturas las capas de pintura blancas va a debilitar el moral o sea que no sabemos si este va a ser el último la última recomendación pero lo lo que dice la lógica es que se separe de la pared se pase y se consolide en un soporte nuevo entonces se proceda a quitarle la pintura blanca y a restaurar el mural pero es interesante porque ese mural se hizo en el 66 y en el 2017 es que corre peligro exacto ahora o sea tuvo años cuatro décadas una comunidad entera lo protegió exacto cuando tú cierras una escuela tú lo que haces es sacar las comunidades escolares y reemplazarles por otra cosa a mí me parece una cosa terrible yo no he escuchado de la comunidad escolar de la Fountain Christian Bilingual School pero yo me imagino que no puede ser fácil para ellos escuchar mis palabras y que la primera acción de esa escuela haya sido un ultraje cultural ellos mismos podrían ayudarnos a solicitar que nos den acceso al mural y a pedirle que se reivindiquen ¿verdad? los dueños de la corporación costeando lo que sea que tengan que pagar por la restauración de este mural bueno aquí hay mucha gente implicada o muchas instituciones implicadas definitivamente ¿verdad? porque una de las primeras preguntas que se me ocurre en ese contrato no estaba expreso la presencia del mural no sé si lo has visto el contrato de compraventa o de renta está expreso se señala que el mural existe ahí las los movimientos de las escuelas se han hecho sin tener un registro real de las obras de arte que puedan haber en las escuelas y este mural esto es un problema de patrimonio muy profundo y muy serio que el departamento de educación no pueda dar cuenta de lo que tiene porque aquí estamos hablando de un mural importante pero podríamos estar hablando también de algunas de las escuelas que están en los pueblos en la isla que tienen valor de patrimonio edificado que son muy lindas y que eso fue una corriente en los años sesenta setenta la de murales exacto que muchos de nuestros artistas perdón que muchos de nuestros artistas se le contrataba para hacer a veces unos precios que apenas alcanzaba pero bueno se les contrataba para hacer murales en las escuelas que inventario existe hoy en día respecto a los murales se existe no porque tenemos una lucha y hay que ser decir las cosas como son hay una lucha en el departamento de educación por muchas razones entre ellas el cierre de las escuelas ya hemos oído ya hemos visto entonces ahora estamos hablando desde el arte otras veces hablan desde el el béisbol o hablan del otro ahora estamos dentro del arte y la realidad es que el arte está presente en las escuelas que inventario como podemos hablar de ellos el instituto de cultura desarrolló un programa de decoración que llamábamos decoraciones en edificios públicos yo tengo copia del documento original de ese inventario que lo saca el instituto en 1966 poco después que se completó el mural de Toño porque Toño no iba a hacer ese mural pero al final las personas que a quienes se les había encomendado no lo hicieron entonces el doctor José Oliver lo llama que es un insigne pintor nuestro él dirigía la división de artes plásticas del instituto de cultura y entonces él llama José Antonio Torres Martino y le dice porque pensó este hombre es escritor este hombre sabe el valor de Julia de Burgos y además no tiene intereses de dinero y lo llamó y le ofreció lo que podía lo que le sobraba porque ya le había pagado a todo el mundo y Toño como quiera decidió que lo iba a hacer o sea que en parte fue un regalo que él hizo al pueblo verdad al país y entonces José Oliver le escribe a Lizardi que era el secretario de edificios públicos una carta y le entrega con manejos toda la lista de todas las piezas de arte y murales que se habían hecho en todas las escuelas y en los edificios públicos esa es una carta esa es una lista larga más de 100 obras de arte en las escuelas dan cuenta eso yo lo tengo tengo además te dice el título de la obra el artista el lugar y cuánto se pagó en ese momento no dice el tamaño no dice el lugar dentro del edificio del edificio que sea cuartel de la policía o parque de bomberos o una escuela pública eso no te lo dice por lo tanto lo que correspondería hacer con respecto a eso hasta el 66 en todo caso sería buscarlo que en eso podemos pedirle ayuda o el estado podría pedirle ayuda y debería pagarlo eso tampoco de gratis son profesionales quizás que los registradores de los museos puedan ayudar porque hacer un registro verdadero con fotografías y tal yo registré el de Toño verdad y lo retraté así que ese está bastante adelantado ahora acaba de salir la 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 secretaria Julia Keleher dijo en un artículo que sacó Wordpress que ella estaba haciendo una investigación de ahí no hemos sabido nada más el Instituto de Cultura acaba de sacar a través de su director de prensa Enrique Márquez un 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 comunicado que se convirtió en el Nuevo Día en un en un artículo y él dice que ya ellos tienen un registro de todo lo que hay en todos los edificios públicos yo estoy loca por verlo no lo sé porque yo en ese artículo también dice que él mandó restaurador a ver el o sea que el instituto yo quiero saber qué restaurador mandó y tengo varias preguntas ¿verdad? eso es lo que me dicen yo no creo nadie ha dado la cara o sea a mí me preocupa esto no puede ser que le hablemos al aire es decir no puede ser nosotros queremos ayudar mi 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 objetivo es salvar el moral retirarlo de esa pared y salvarlo y darle la oportunidad a los que lo vandalizaron lo mutilaron lo dañaron lo atacaron a que se reivindiquen y yo voy a ser la primera que los voy a aplaudir hasta este momento la apertura que yo había logrado con ellos a través de la persona que firma el contrato que es el señor Freddy Abdul Santiago pues está detenida porque él está muy ocupado y él no nos dio acceso a los restauradores el domingo que habíamos acordado porque él estaba ocupado porque él tiene un proyecto de ministerio en Yabucoa y luego le dije pues entonces él porque no quiere que vayamos de día y yo no puedo entrar con los restauradores de noche imposible ante esa circunstancia cómo vamos a restaurar pero en principio lo que uno se va a encontrar es una pared en blanco uno se va a encontrar una pared en blanco sí pero como tienen que levantar y hacer unas pruebas eso tiene que ser con buena luz así que dije pues sábados o domingos tampoco se podía el próximo fin de semana que es este que corre ahora porque él se iba de viaje entonces no me ha querido dar acceso a nadie más y él es la única persona él dice que él es la única persona le pedía acceso al director de la escuela al administrador de la escuela la propia Humaira Font es la presidenta de la corporación pero entonces alguien alguien que nos dé acceso a los restauradores para poder iniciar el trabajo ya una de las restauradoras la del Museo de Arte de Puerto Rico me puso un mensaje y me dijo tenemos que entrar porque a más esté esa pintura sobre la capa pictórica del mural más químicamente va a reaccionar sobre ella o sea que esto es rápido necesitamos acceder pero tú estás como estás como portavoz del pueblo estás como historiadoras del arte aquí hay unas instituciones que tienen una responsabilidad que son las que deben de exigir la entrada porque se te agradece y como eres parte de la comunidad artística pues qué bueno pero aquí está la presencia del senador o representante Denis Márquez que ya hizo una gestión aquí está el instituto de cultura que está investigando aquí está la secretaria de educación que está investigando pero no se puede investigar a través de fotografía ni por las redes sociales se investiga en el terreno exacto en situ por lo tanto estos elementos estas instituciones tienen que exigirle a la persona encargada que te dé acceso que dé acceso que sean ellos los que llaman los restauradores que parte del pueblo lo que sea pero yo te veo nos vemos y yo me incluyo porque tu lucha es mi lucha yo te veo luchando pero las instituciones donde están paradas y que están porque decir que están investigando se puede demorar una decena de años además que me preocupa me preocupa que en todo esto voy a investigar o el instituto dice que le mandó una carta a los fondos ¿verdad? a la iglesia a la corporación etcétera y diciéndole inclusive que le iba a multar si no intervenían y que le daba 30 días para restaurar el mural 30 días María Elba 30 días nadie serio en este país sabe puede ni remotamente informar que en 30 días se puede restaurar un mural de 8 pies por 20 pies claro y los mismos restauradores me lo dijeron pero que es lo que la carta no la hemos visto no la han publicado y yo o sea las contestaciones parecería que es que lo que quieren es que la opinión pública diga si si ya se va a restaurar y todo el mundo se lave las manos y todo el mundo pues no claro claro no no hemos podido entrar para todos los efectos yo espero que cuando este señor llegue inmediatamente se comunique e inmediatamente nos dé acceso bueno esa sería la esperanza vamos a una pausa y regresamos inmediatamente hola soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras el quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio escúchelo por bonitaradio.net por podcast a través de iTunes e e-box o por el canal de YouTube de Bonita Radio Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro la danza el cine la radio la televisión el performance e internet conversamos y a la vez documentamos de donde surge una idea su desarrollo trascendencia y relevancia escuche a los ecos e iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net regresamos a tu programa veo veo tu museo virtual por bonitas radio quiero aprovechar la oportunidad ya que mencionan a una de nuestras grandes poetas internacional a Julia de Burgos y el mural de nuestro amigo nuestro maestro Torres Martino apela justamente a este poema voy a leer voy a ser breve tengo varios poemas y varias estrofas que quiero mencionar río grande de Loíza alárgate mi espíritu y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos para buscar la fuente que te robó de niño y en un ímpetu loco te devolvió al sendero enróscate mis labios y deja que te beba para sentirte mío por un breve momento y esconderte del mundo y en ti mismo esconderte y oír voces de asombro en la boca del viento es mucho más largo mucho más largo este poema así que desde la boca del viento aquí denunciamos lo que está pasando queremos que río grande llanto grande el más grande de los llantos de mis llantos de los llantos isleños creo que dice sí esto es una joya de poema también quiero subrayar que es interesante desde la perspectiva de la afrodescendencia que Julia de Burgos fue una poeta justamente de Carolina y escribió un poema que se llamó o que se llama hay hay de la grifa negra hay hay que soy grifa y pura negra grifería en mi pelo cafrería en mis labios y mi chata nariz mozambiquea negra de intacto tinte lloro y río la vibración de ser estatua negra de ser trozo de noche en que mis blancos dientes relampaguean y ser negro vejuco que a lo negro se enreda y comba el negro nido en que el cuervo se acuesta es interesante que nuestro autor nuestro pintor también era negro Julia de Burgos era negra y la comunidad de Carolina es negra así que el asesinato es múltiple múltiple déjame comentarte antes que nada Julia se sintió orgulloso de orgullosa de todo lo que no se supone que se sienta orgulloso alguien en este país de ser mujer de ser negra de ser puertorriqueña así es y Toño igual Toño fue orgulloso siempre de su país y de su color de hecho la foto que te envié para que los amigos por Facebook y tal y de Bonita Radio y lo vean es el hombre guapísimo que fue José Antonio Torres Martino con su pelo ensortijado tengo que decirte que eso a veces uno hace cosas ¿verdad? que es profesionales que te llevan ahí es tu intelecto el que te lleva a trabajarlas y a lucharlas pero en este caso en particular mi papá nació en Loiza que cuando él nació se llamaba Loiza Aldea exacto y yo me bañé muchas veces en la desembocadura de ese río y siendo adolescente leí por primera vez ese poema de Julia y se me clavó en el alma para siempre así que el moral tiene unos significados a nivel profesional y personal para mí a mí me ha sorprendido mucho el silencio del municipio de Carolina el silencio del alcalde de Carolina yo les ruego por este medio que se pronuncie que con mucho gusto lo visito y le doy todos los datos y que nos ayude me ha sorprendido mucho el silencio de Mayita Meléndez porque José Antonio Torres Martino era de Ponce y en Ponce él está incluido en el pabellón de los próceres de Ponce de manera que hay muchas voces que no he escuchado quiero escuchar la voz de los poetas quiero escuchar la voz de los escritores porque han borrado un poema han borrado un homenaje a nuestra gran poeta nacional y de los historiadores me parece además pues tenían una escuela en Carolina que se llamaba Julia de Burgo pues ahora no tiene ninguna escuela que se llame Julia de Burgo eso es así entiendes esos homenajes que se habían hecho a través de eso de nombrar esas escuelas pues mira que fácil se borra porque también le pudieron haber exigido que se siguiera llamando como verdad como antes se llamaba la escuela para podérselas dar no hubo ninguna exigencia este por eso vamos a marchar el martes eso justamente es lo que estoy escribiendo eso justamente hay una convocatoria para todos aquellos y aquellas que estamos identificados con la cultura con el patrimonio nacional cultural que se marche de que forma Margarita todos los creativos del país todos los amantes de las artes todos los creativos incluyendo verdad los artistas los arquitectos los diseñadores todos todos la gente que está indignada nosotros reprodujimos en en una pancarta y vamos a desfilar del mural y vamos a desfilar detrás del mural bajo la consigna de todos somos Torres Martino porque nosotros somos herederos de ese patrimonio nosotros somos herederos de todo ese legado de José Antonio Torres Martino y de otros artistas como él somos herederos de Julia y nos vamos a reunir y vamos a salir a las 10 de la mañana del puente sobre la avenida Piñero que se encuentra entre la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y el Hospital Auxilio Mutuo y de ahí ya han confirmado muchas personalidades de los medios del espectáculo que se han sumado y están sumando sus voces queremos a todos allí no solamente ese día sino posterior en el reclamo de que podamos salvar el mural Sí yo te iba a preguntar sabemos que muchas de las leyes aquí tenemos el licenciado muchas de las leyes son leyes muertas y como que están escritas y no pasa nada existe una ley que obliga al Estado a asumir la defensa de nuestro patrimonio cultural Hay unas leyes que obligan al propio Instituto de Cultura a darle protección al patrimonio ay María Elba ¿por dónde yo? comienzo a explicarte esto las sillas y los puestos se ocupan y tú tienes que ir con una información mínima cuando los ocupa es una pena ¿verdad? que uno les habla y ellos se quedan y te miran así como mirándote a través el propio director del instituto no sabía que ese mural estaba ahí es decir que pues te sientas nadie yo creo que nadie levantó su voz en ninguna de las mesas con el gobernador a decir espérate mira vamos a buscar el patrimonio no sé qué interés eso da a entender que hay cierta complicidad porque la ignorancia no se da si al azar entonces todos se pueden proteger en torno a que yo no sabía yo no sabía yo no sabía pero como que no sabes si si la presencia artística es de todos los días de a cada rato y eso pone en peligro toda la producción artística anterior presente y futura o sea cómo se van a proteger se puede se puede generar la impunidad claro por acción o por omisión y yo creo que estamos ante ese escenario no me quiero adelantar porque hay muchas cosas que hacer yo creo por eso le estoy apelando por estos micrófonos a la propia comunidad nueva de la escuela que nos ayuden que busquen la manera el señor Abdul Santiago me dijo en conversaciones telefónicas que ellos no habían contratado una compañía que eso lo había pintado la propia comunidad pues la comunidad si eso es así pues que le pida a los administradores de la escuela que resuelvan el asunto del moral que lo resuelvan ellos no pueden ayudar y yo espero que ellos puedan ser nuestros mejores aliados entonces por lo menos vamos a hablar de forma positiva se puede restaurar se puede recuperar puede el problema es que va a salir costoso verdad porque hay errores que hay que pagar y este es uno de ellos puede salir costoso porque entonces no es tan solo sacar la pintura blanca porque eso va a sacar la pintura del mismo mural eso obligaría entonces que es un proyectazo sacar el mural completo llevarlo sobre otro medio otro soporte y exacto sobre otro soporte y eso implicaría llevarlo a un laboratorio a trabajarlo que probablemente sea el de Ponce exacto que sea el de Ponce y que posteriormente a eso buscarle donde se puede proteger aunque estuvo protegido por décadas sí que se puede pensamos verdad que el dueño del mural es el departamento de transportación y obras públicas y eso por ser eso una un edificio público exacto el departamento el secretario del departamento Carlos Contreras no ha dicho nada tampoco ya le manda el representante Denis Márquez le envió una carta al secretario Contreras pidiéndole que nos dé acceso a la escuela porque él es el custodio de esa escuela porque esa escuela está alquilada esa escuela no le pertenece a la Fountain Christian Bilingual School no le pertenece está arrendada mira María Elba cuando uno choca un carro si tú chocas un carro lo tienes que pagar claro si el carrito que chocaste es un carrito barato viejo probablemente la pieza no te salga tan cara pero si resulta que te tropezaste con un carro caro la misma pieza te va a costar cinco o diez veces más pues resulta que se tropezaron con un carro caro mutilaron una obra importante las obras de arte las obras tienen distintos valores María Elba como tú bien sabes tiene puede algo tener valor histórico claro algo puede tener valor emocional vamos a continuar artístico vamos a empezar por ahí vamos a una pausa y regresamos en hoy El Punto Eres Tú nos reímos hasta de nosotros mismos mira no te rías El Punto Eres Tú El Punto Eres Tú El Punto Eres James Peter Collins no no el paso es que yo he participado de muchos equipos de trabajo en muchas circunstancias pero es la primera vez que formo parte del Team Gargajo hablamos en broma y en serio de las realidades que rodean la escena del país puertorriqueño y la que se da en otras latitudes alrededor del mundo las administraciones del Partido Nuevo Progresista no son cosas con la Universidad de Puerto Rico porque son relaciones de amor-odio de amor-odio son relaciones tensas sí entonces pues cuando tú vienes a ver como decía la canción del colega Roy Brown si el míster Comancana tiene que entrar a la universidad pues la administración le da la llave al candado claro allí hay acciones que arrebatan hay acciones que arrebatan exacto proponemos que el análisis se quede en la red bien en serio y bien en broma pero que te haga reír y pensar hoy el punto eres tú escúchalo por todas las plataformas bonitasradio.net tuningradio itunes e e-box y nuestro canal de youtube ¿qué piensas al escuchar la palabra contaminante? radiación químicos basura plásticos humo ¿sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? el ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema tales como alta presión dolores de cabeza agresividad estrés pérdida de la audición entre otros tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios la contaminación auditiva pasa inadvertida escuela especializada en producción de radio y televisión doctor Juan José regresamos a tu programa veo veo por bonitas radio tu museo virtual hoy nos ocupa un tema que nos atañe nos apela a todos los puertorriqueños y puertorriqueña a todos los amantes de nuestro país la nación y a mí no me cabe la menor duda que dentro de esta improvisación de cierre de escuelas y toda esta locura hay toda una intención me perdonan verdad hay toda una intención de cortar la memoria de cortar la memoria y definitivamente la otra cara de la memoria es el olvido es organizar el olvido parte de toda esta patraña que se tiene respecto a los murales y nuestra expresión cultural nuestra expresión artística y con el mayor respeto de las sillas que corresponden en el gobierno yo creo que el pueblo de Puerto Rico y como bien señaló la maestra el martes primero de mayo vamos todos a ir todos vamos a ser José Antonio Torres Martino porque es que somos nosotros nos están desgarrando la piel para dejar de ser y eso no lo podemos permitir y digo esto porque son muchas las voces que se han levantado y han reaccionado ante tal atropello como es la certificación de la Universidad de Puerto Rico recinto de Bayamón también el trabajo que presentó la presidenta del colegio de arquitectos la arquitecta Ivonne Marcial quien escribe un ensayo sobre el crimen de no conocer el espacio que habitas del colegio de arquitectos de Puerto Rico paisajista también la escritora Ana Teresa Toro también hizo un señalamiento sobre este atropello el gran maestro nuestro querido maestro Antonio Martorell quien tiene en tribuna invitada un ensayo dirigido a Julia y también a el escritor Manuel Maldonado en 80 grados de murales y el abuso y muchos más programas radiales que también Consuelo Gotay que fue discípula la maestra del grabado que fue discípula de José Antonio Torremartino también escrito una carta al lector muy importante del doctor Miguel Rodríguez López el rector del centro de estudios avanzados así que hay muchas voces y voces muy respetadas que están hablando están apelando al pueblo que defiendan lo que es nuestro y no permitir que se continúe y que se levante y que se restaure ¿verdad? este mural no lo vamos a permitir y vamos a hacer todos los esfuerzos por todos los micrófonos por todos los lugares que se pueda sabemos que unidos podemos lograr mucho estamos justamente en el último la última sección de este programa de veo veo yo quisiera Margarita que cerraras ¿verdad? evocando al maestro y invitando al público al país a que seamos honestos y que nos querramos más José Antonio Torres Martino siempre fue respetuoso de su país de su paisanaje y de su paisaje cuando él pintó ese mural él estaba bien consciente de que estaba pintando un mural en una escuela y que eran niños los que lo iban a ver el texto de Julia de Burgos es un texto bellísimo y sensual y él aún cuando el mural trae esa cadencia del 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 poema de Julia él se cuidó mucho de dar los signos que los niños los maestros y la población escolar pudieran leer yo creo que el mural de José Antonio Torres Martino ahora mutilado es un signo del país que podemos fácilmente leer y usted le puede echar encima todos los corajes que usted quiera en las direcciones que usted quiera pero en este proceso vamos a ser respetuosos y vamos a buscar respeto restaurando ese mural siguiendo lo que él siempre nos enseñó un respeto a las artes a la cultura a la gente y pedimos respeto y justicia para ese mural así que estamos agradecidas por la visita hoy de la profesora Margarita Fernández al licenciado Simón Pietri a Dylaine nuestra amiga aquí en los controles ¿verdad? estamos hoy ante la tristeza pero ante la seguridad que unidos y unidas vamos a lograr volver a ver este mural y que las personas que están a cargo las personas que ocupan que están sentados tengan la sensibilidad que tengan la posibilidad que hagan la gestión que les corresponde y que tengan la posibilidad de dejar y devolver el legado que le pertenece al pueblo de Puerto Rico Margarita cuenta con este programa cuenta con Bonita Radio y a todos alertas y nada nos vemos el primero de mayo detrás de la pancarta de Torres Martín ahí los esperamos a todos muchas gracias María Elba estamos para servirle escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trip Chat y Creatividad Boricua 101 en twitter bonita guión bajo radio en línea con tu mundo guión bajo